¡Corden Dallas! ¡Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis! Este hombre es atractivo como el fuego, así que derrítanse niñas porque es más candente que el sol. ¡Caliente! ¡Wither Ladies, Wither! Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor, el primer beso de su verdadero amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que cada vez te quiero más. ¡Ja, ja! ¡No me digas esas cosas, por favor, Sensei! ¡Qué susto se me fue el Jutsu en el que había trabajado todo el día! No, no, no quiero que pienses que yo... ¡Ja, ja, ja! ¡No se me acerque, viejo cochino! No creo que no fueron las palabras para expresar mis sentimientos. Lo siento, chiquitines. Fin del programa. Mejor suerte en el siguiente ciclo. ¡Oh! Lo que quiero es un sencillo favor. Tú nos das problemas. ¿Por qué? Porque jamás haré favores a los malos. Aunque no sé, es solo una teoría. ¡Ah! ¡No puedo esperar a ver la expresión en el rostro de la reina cuando vea exactamente quién la traicionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora repasemos el plan una vez más para que no lo arruines! Dijo que la mayoría de las personas se equivocan de deseo, ¿sí? Sin excepciones. Es darle a un chimpancé un revólver. ¿Será porque piden sus deseos solo con intereses personales? Tal vez. Entonces el truco podría ser pedir un deseo que sea altruista para todo el mundo. Entonces. Deseo la paz en la tierra. ¿Y si viste eso? Los humanos vienen aquí y alimentan a esas criaturas. Creo que podríamos vivir como reyes aquí. Ay, princesa tortuga. Estos hombres de aquí no me dejan en paz. Oh, debe ser lindo. No, es horrible. Solo me quieren por mis bultos. Estos bultos no están a la venta, Billy. ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Al marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Miercoles! Bugs Bunny, Bugs Bunny. Oigan, él tiene lindas y largas orejas. ¿Cómo estás? ¡Sí! Y da de brincos. ¿Así? Bien, y él dice que hay de nuevo viejo. ¿Así? ¿Qué hay de nuevo viejo? ¡Sí! 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 ¡Sí!